Dios Padre te eligió antes de la creación para realizar en ti su plan de salvación creíste en su amor, creíste fiel a su palabra y el Hijo de Dios te quiso como Madre suya y el Espíritu Santo de gracia te colmó y con su amor te dio su bondad Madre del Redentor, la iglesia te proclama bienaventurada vuélvenos tu mirada, goza y fortalece a cuando sufren por la fe Madre del Redentor, la iglesia te proclama bienaventurada vuélvenos tu mirada, goza y fortalece a cuando sufren por la fe Madre de los hombres, guía a la humanidad por caminos de libertad y justicia para todos guía nuestros pasos por la senda de la paz que encuentren en Cristo el camino, la verdad y la vida apoya oh María nuestra peregrinación y nos alcance la salvación Madre del Redentor, la iglesia te proclama bienaventurada Madre del Redentor, la iglesia te proclama bienaventurada vuélvenos tu mirada, goza y fortalece a cuando sufren por la fe Madre del Redentor, la iglesia te proclama bienaventurada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!